Música 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 Ok, le damos la parte 3 de Castlevania Y aparte, weón, que... Uy, pedo, que dice capitulo 1 Dice capitulo 1 Puta que eres, no, weón Al fin, weón, ya Ahora es la nuestra, weón Ahora se hace, weón Ya, que nadie toque la palanca más que el negro, weón Voy a toque la palanca, weón Ya, encontrémonos de frente y después empezamos a subir Ya, ¿con quién estoy? Ya, yo estoy con el enano, weón, con el mono pixelado Ya, yo estoy aquí Agarra todos los cofres, weón, en el frente no más Mono pixelado por abajo Ay, el mono pixelado por encima de un solo color Ya, tú andas abajo, juntate con los demás Uy, parece Iron Man De hecho, eh, parece... Oye, Mega Man, weón Una mega de taras, weón Se notarán que mierda voy a hacer yo Porque me estoy alejando de mi grupo Pero ahí van a cachar, porque este jefe requiere más estrategia que la cresta, weón Si Es un mono maldito Mono basardo, ya Sigan a la perra, sigan a la perra Vamos, vamos a recargarnos Sigan a la perra, sigan a la perra Con gente que sangra Por acá, por acá chicos Yo voy a avisar cuando llegue el jefe, eh Ustedes también avisen a hacer cualquier cosa Sí, sí, sí Dale Sigue menos, ahí un completito de arriba, así que está muy dañado El... El que lo tome No, sí, igual lo podemos tomar todo, tómalo acá Oh oh, creo que solamente lo tomaba uno ¿O no? Ah no, no lo tomo No pueden tomar dos nomás, creo O pueden tomarlo todo No No puedo salir, weón Un contact Ya Oh, weón Toma, toma Lo hice acá Ah, te equipaste la Biblia, weón Sí Es el mono pixelado, weón Es el Mega Man, weón Sí, es Simon, pero la weón Antiva, weón Es el Mega Man, weón Es el Mega Man, weón Es la zorra Es el Mega Man Ah, con... De tu madre Aquí hay un... Dile nomás Dile nomás No suban por acá, que... Es solamente un cofre Si es que me vengo a abrir nomás Eh Ya Ya ¿Quién sacó el mono, culo? Yo Ya, ¿Dónde está ahí? Y ahora viene otro cofre capaz de hierro Sígame, sígame, sígame Sígame, sígame Toma, escrita mierda Ya Ya Suban, suban Venga man Vamos, vamos, vamos Vamos, Mega Man ¿Quién más tiene agua bendita? Aparte de yo Eh... Yo tengo Ya No le peguiste a esta con protección Ya Eh, espérate, todavía no se tiran Sí, tírense nomás Por abajo, tírense Por acá, y tírense para la izquierda Por acá y para la izquierda Vamos a ganar a caer Ya, ahora sí Ya, ahora sí ¡Sangre! ¡Holy friend! ¿Tú nos traes un equipo? Sí Ya, mira Eh... tírense por acá Mantemos que mono soy de arriba Ya, estoy listo Estoy listo con la palanca No, 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 tírense No lo voy a tirar Ya Ya, tírense Eso Tengo... hay que ver el agua vital Por acá, por acá, por acá, por acá ¡Rom! Rompeando la gelatina, man Ya Interesante, ya ¿Cómo van? Ya están a punto de llegar No, 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 estamos a punto de llegar Estamos a punto de llegar Ya Con barriga, con barriga la rompen ¡Uno se tiran para otro lado! 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 ¡Uno las caguen! Ya, puta, ojalá que salga esta hueada, güey ¿De nuevo? ¿Ya? Ah, estamos... ¡Llegamos! ¡No le peguen, no le peguen! ¡Tírense para atrás, tírense para atrás! ¡Tírense para atrás! Avísame cuando está en posición la palanca con el martillo, güey Este jefe es gigante, güey ¡Va a la esquina, a la esquina! ¡No me digas! ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? Cuéntanos más, negro ¡Es hermoso! ¡La damos en especial! ¡No, olvídalo! ¡Vos tenís que pegarle donde están las caras! ¡Pá atrás! ¡Pá atrás! ¡Pá atrás! ¡Ahora viene! ¡Ahora, listo! ¡Pégale, pégale! ¡Cuando caiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el, güey? ¡No lo veo! ¡Al final, al final! ¡Háganlo mierda! ¡A la cara! ¡Holy lightning! ¡Holy lightning! ¡Eso, güey! ¡Como chélagos de mierda, güey! ¡No estamos haciendo cagar, güey! ¡Buena! ¡Así es la estrategia! ¡Ya, güey, vamos a mover la balanca, güey! ¡Ya, carguen! ¡Carguen la güeya nomás! ¡Se está levantando! ¡Se está levantando! ¡Ya, tranquilo! ¡Yo voy a seguir moviendo la balanca! ¡Corran, corran, corran! ¡Ya! ¡Se rompió una rodilla, parece, güey! ¡Pá atrás, para atrás! ¿En serio se rompió una rodilla? ¡Pobre sí! ¡Viva, man! ¿Cómo llego arriba de nuevo? ¡Pienso en la esquinita! ¡Ah! ¡Cuál es tu madre! ¡Wen, buen, buen! ¡Rompera aquí! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡Ah! ¡Están cayendo los monos, chicos! ¡Tengo cuidado! ¡Y nos va a pegar! ¡Oh, qué tomado! ¡No! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Qué tomado, eh! ¡Wen! ¡Aca, acá! ¡Sígame, sígame! ¡Oh, no veo nada, güey! ¡Por qué? ¡No tengo una captura de HD! ¡Mierda! ¡Qué... ¡Ah! ¡Puta! ¡Oh! ¡Fraken! 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 ¿Cómo van? ¡Bien, bien, bien! ¡Ya! ¡Vengan para acá! ¡No tomen ese hongo que está allá! ¡Porque se envenenan! ¡Fraken! ¡Puu! ¡No estoy moviendo esta blanca, eh! ¡Lo más rápido que puedo! ¡Ya! ¡Mira! ¡Aquí tenemos que pegarle, la carrera! ¡Porque estamos justo como en la cara! En la rodilla... ...en las dos peces así, güey... ¡Así que cuando venga el mono... ... Que se acerque... ... Y le damos junto! ¡Puta la buena no puedo comer! ¡Ya, acércate a mí! ¡Acércate a mí! ¡Ahora, ahora! ¡Especial! ¡Mierda! ¡¿Qué hizo? No sé le tiramos un rayo ¿Murió? Le tiramos un rayo Iiii Murió Baja baja Que mierda Pareja mortal weon Pareja mortal weon Epico weon Hicimos un... JA! Yo me di en el cofre Sufran perras Weon weon le hicimos cortitas Cache que con el Mega Man culeado weon La vete así como el R2 para tirar el especial Acepto que salieron puros rayos para todos lados Weon que el mono se viento Ya con eso le agitamos la parte 3 weon La Bueno esta weon y tengo trabajo en equipo Ya démosle el tiro a la parte 4 Te lo voy a dejar de grabar weon